Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx De viva voz esa prestigiosísima internacionalista que es Stephanie Enaro, quien siempre ha colaborado de muy buen grado y con una gran disposición en nuestros espacios de manera muy generosa. Y quiero decirles que tenemos pactado una entrevista muy extensa más adelante con Stephanie Enaro que les vamos a presentar aquí mismo posteriormente sobre toda la importancia geoestratégica que implica el fallecimiento de la reina Isabel II, Elizabeth II de Inglaterra. Mientras estamos viendo imágenes de la reina Isabel II o Elizabeth II de Inglaterra, como hay gente que fue a acampar, a acampar desde la noche del día de ayer. Bueno, entre tantas anécdotas ahí, figuras como David Beckham que hicieron cola 12 horas, otras personas fueron a acampar desde ayer, pero en todas estas crónicas nos ha llamado la atención que cientos dicen las crónicas de dignatarios, pero esto incluiría hasta encargados de colonias británicas que todavía perviven por ahí en diferentes lugares del mundo, alcaldes de ciudades muy importantes, miembros de la realeza, en fin. Pero hay por lo menos, por lo menos, decían las crónicas, más de 50 jefes de Estado, presidentes y jefes de Estado presentes ahí. Estuvieron, bueno, están el señor Joe Biden, los principales jefes y presidentes de Estado de Europa. Aquí va, aquí va el rey, aquí va el rey, el rey. Carlos III, con sus hijos, caminando detrás del cortejo, detrás del catafalco, en el cortejo fúnebre. Y decíamos de las cincuentenas de jefes de Estado, fundamentalmente de Occidente, pero también algunos que no estarían calificados así. A ver, mi querida y admirada Stephanie Enaro, ¿qué representa, por un lado, la presencia de todos estos jefes de Estado y la ausencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Pues, antes que nada, creo que inicias muy bien esta plática, porque la pregunta que queda en el viento es, si no sabemos si alguna vez se van a volver a reunir tantos jefes de Estado en el Reino Unido, se espera que lleguen más de 500 entre jefes actuales en funciones y jefes que ya no están en funciones, porque Reino Unido ha pasado de ser un imperio a quedar relegado como una potencia atlántica. Ahora, estamos viendo que el canciller Marcelo Ebrard ha llegado a prestar sus respetos a la reina, hacia su última morada, pero que el presidente está ausente. Y esto nos habla de la distancia que Andrés Manuel López Obrador ha marcado con la política exterior de una manera selectiva, porque ya hemos visto que en casos de Colombia, por ejemplo, sí opina. Y esto, de alguna manera, es una tristeza, porque hoy se llega al fin de la era de Isabel II, y con ella, Ricardo, se pueden acabar los recuerdos de la posguerra que han llevado al mundo a un Estado de bienestar, y sobre todo que llevaron al Sistema Nacional de Salud de Reino Unido al Estado que está por todo el entorno de reconstrucción en que ella inició su reinado. Digamos que, ¿qué señales envía el que el presidente haya decidido no estar en esta convocatoria? Fundamentalmente, decía yo, hay gente y dignatarios de todos los países y de todas las ideologías, pero ¿qué señal envían el que el presidente no esté en esta convocatoria fundamentalmente de Occidente? Claro, es una señal bastante triste, Ricardo, que marca de alguna manera el aislamiento de México en cuestiones de política exterior. Tenemos que presidentes como el de Estados Unidos, Joe Biden se encuentra presente ahí, Emmanuel Macron, están presentes porque saben la importancia de esta situación, y es una verdadera tristeza que el presidente de los Estados Unidos mexicanos no se encuentre presente, porque de alguna manera sería un buen momento para marcar la imagen de México en el mundo y mostrar que en México podemos dar algo más que malas noticias. Stephanie, como siempre, muy aleccionador escucharte. Al rato hablamos para tenerte también en la imagen, en la pantalla, y poder tener esta seguramente brillante explicación tuya sobre la importancia geoestratégica de Gran Bretaña y en qué sentido puede haber un cierto giro en los ojos de Gran Bretaña hacia el mundo y del mundo hacia Gran Bretaña. Stephanie, te aprecio muchísimo, de verdad. No sé si nos estás siguiendo por la televisión, impresionantes los funerales y el respeto y el cariño de miles y miles de británicos al paso del cortejo fúnebre de Isabel II o Elizabeth II de Inglaterra en esta ceremonia verdaderamente impresionante que ha hecho concurrir, como decíamos, a cientos de dignatarios de diferentes países y a por lo menos una cincuentena, medio centenar de jefes de Estado y presidentes. ¿Algún comentario adicional, mi querida Stephanie? Es una era importante, Ricardo, porque se acaba el reinado de la reina post-imperio y empieza el reinado del rey post-Brexit, y eso definitivamente trae cambios para el Reino Unido, para la mancomunidad de Estados y también, por qué no, del lugar del Reino Unido en el mundo que se encuentra en el ojo del huracán, con una factura de energía que será un 80% más caro en octubre para los británicos y que también el rey iniciará su coronación el próximo año con una inflación del 13%. Stephanie, como siempre, mi agradecimiento más grande, y nos vemos y escuchamos dentro de un rato. Gracias. Hasta pronto, Ricardo. Gracias. Quiero decirles que la tomamos un poco por sorpresa, Stephanie Enaro, porque originalmente teníamos planeado una entrevista con ella en este esquema de Zoom, dentro de un rato, para que nos explicara con detalle esto que planteábamos, la importancia geoestratégica de Gran Bretaña, antes y después del fallecimiento de Isabel II. Pero, bueno, cuando recibimos la crónica de todos los jefes de Estado, y la verdad sí sentimos en la panza la ausencia del presidente López Obrador, pues dijimos, no, mejor preguntarle de una vez a Stephanie qué es lo que significa esta ausencia.